... ...pues a mes y mantén nos hemos sentado hoy en Código de Barras... ...en la calle San Francisco Javier, en Cádiz, ciudad... ...con la persona que es actualmente secretario... ...de la Asociación de Sumilleres de la provincia de Cádiz... ...pero fundamentalmente es amigo... Paco Benavent, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Podríamos hablar, tú eres un hombre del renacimiento... ...porque tú has hecho de todo, bueno, más de 30 años... ...como funcionario del Centro del Flamenco... ...ha sido secretario local del PSOE en Jerez... ...yo que sé, año 2000, fíjate, hace 22 años ya... ...si pudiste ser alcalde de Jerez incluso, fíjate... ...eso lo dicen los amigos que no me quieren demasiado... ...bueno, que me quieren mucho también... ...bueno, otro momento. Es buen amante de la buena mesa... ...y nos ha citado aquí en Código de Barras... ...Código de Barras... ...Código de Barras... ...que empezaron en plena pandemia en el verano del año 2020... ...y es un concepto diferente... ...no no vaya a pensar alguien que está... ...tampoco en una cocina excesivamente contemporánea... ...digamos, es una cocina muy gaditana... ...muy gadita, muy gadita... ...pero pasado por el tamiz de su manera de ver las cosas... ...antes estuvieron en la Plaza de la Candelaria... ...donde 10 años... ...y anteriormente la cigüeña en la calle Plosia... ...donde fue un local rompedor... ...para lo que se hacía aquí en Cádiz... ...hace 20 años, más de 20 años... ...que esto de ver plato de esta guisa... ...no era algo que se estirase... ...todo el plato, sino todo el diseño... ...todo lo que tiene que ver... ...la experiencia se está a comer... ...se trata de eso... ...se trata, hombre, si quieres... ...comer hasta dos carrillos, ¿no?, que es como se dice... ...hay otros sitios, como toda la filosofía... ...hay otros sitios... ...esto es un sitio de experiencia, justamente de... ...saborear, de deleitarte con lo que estás haciendo... ...con lo que estás comiendo... ...y después, bueno, con los vinos, ¿no?... ...es como un juego de sensaciones... ...el secretario de la Asociación de Somilleres... ...no podía traernos a un sitio... ...y no tuviese una buena bodega... ...más de 250 referencias... ...de vinos tan singulares como este... ...con el que empezamos, que es un fino... ...de Luis Pérez... ...que es un fino, aunque, bueno, fíjate... ...es un fino muy subido... ...de color... ...fíjate los tonos que tiene, y el olfato... ...con una manera de hacer esto... ...escuchar a Willy Pérez o a Luis, ¿no?... ...hablar de cómo se hacen los vinos... ...la verdad es que es una gozada, ¿no?... ...porque además, ellos no hablan de cómo hacen el vino... ...sino cómo se recrean en ese mundo... ...desde la historia más reciente del vino de Jerez también... ...hasta la historia, digamos, de lo que hoy conocemos como vino de Jerez... ...en finales del siglo XIX, XVIII... ...principios del siglo XIX... ...vinos que se asoleaban en su momento... ...vinos que se empiezan a comercializar de otra manera... ...no de esa manera que quería, o que se hacía en ese momento... ...que eran vinos de añada y a la que vendemos, ¿no?... ...sino que hay, bueno, todo el lío con el gremio de viticultores... ...y de almacenistas y cosecheros... ...a finales del XVIII... ...que hace que un personaje como Juan Auríes... ...se termine peleando con la corte de Castilla... ...y ganando ese pleito para que el vino de Jerez se pudiera almacenar... ...si no se vendía. Bueno Paco, ¿esto cómo se come? Se come en orden... ...en orden... ...más que comer hay que degustar... ...hay que degustar cada uno... ...y hay una parte histórica... ...aquí no solamente se come lo que hay... ...sino hay que comer la historia... ...la historia de Cádiz, yo digo que es la historia de la humanidad... ...hace tres mil años aquí vivía gente... ...aquí vivían gaditanos... ...esto sería la isla de Eriteia... ...hasta llegaron los fenicios... ...dice que nos conquistaron, que nos enseñaron... ...vamos a dejar que sí, los fenicios dejaron muchas cosas hechas... ...y cuando tú... ...miras los platos, te cuentan una historia... ...aquí tú lo haces... ...código de barra te cuenta una historia... ...con lo cual... ...eso es lo que vamos a hacer... ...una tortilla de camarones... ...aparentemente... ...camarones cocidos... ...no están fritos... ...en esa masa... ...muy suave... ...empezamos por ahí... ...después vamos para... ...una especie de... ...albóndiga... ...digamos para que no... ...podamos distinguirla de Cañahilla... ...Cañahilla también es... ...muy gaditano... ...con permiso de San Fernando... ...eh... ...y de la... ...de la concha de la Cañahilla... ...se utilizaba un pigmento... ...carísimo por cierto... ...en otros momentos... ...y... ...mucho más que el oro... ...de ahí un poco ese juego... ...entre... ...la Cañahilla y el... ...y el recipiente dorado... ...a la izquierda tenemos... ...un producto muy típico... ...muy típico, muy típico... ...el Candié... ...el Candié... ...al estilo de código de barra... ...por supuesto... ...un Candié que es lo que... ...lo que se le daba a los niños... ...para que comieran... ...no... ...más o menos... ...pues esto es para que te abra el hambre... ...eh... ...un dobladillo... ...un dobladillo de atún... ...de Cádiz... ...con un poquito de pan... ...con su... ...bueno... ...todo... ...insisto... ...aquí hay historia... ...la tortillita... ...la tortilla... ...y además... ...con las manos... ...que no pasa nada... ...sí... ...vale... ...el Camarón... ...cocido... ...tal cual... ...y una masa posiblemente... ...con harina de garbanzo... ...y... ...perfecto... Este momento puede ser mágico Tienes la boca salada Hemos comido un camarón cocido también con esa tortita Esto te va a servir para dos cosas Para potenciar el sabor del vino Que además va a potenciar lo que has comido Se retroalimenta Esa es la idea del maridaje siempre Hay que moverlo poquito No se marea mucho Hay que moverlo lo justo Hay que mirarlo, hay que apreciarlo Hay que mirar los tonos Todos los tonos Y hay que beber con el olfato también Y después buscar Que te llene el vino la boca entera La boca entera La parte ácida, la parte salada Los laterales, el retrogusto Exactamente Y te preparé para Para lo que viene después Viene la segunda Que es la cañaña Es cañaña Cádiz Bueno Pura magia Volvemos a hacerle de nuevo lo mismo de antes La cañaña también es salada Lógicamente es un producto del mar Salino Pero es diferente a lo que hemos tomado antes El camarón Que el camarón sí que tiene lógicamente más salinidad Volvemos a tomar vino Ese dulzor que te queda De la envoltura de la caña Ahora se va a rebajar Propiedad de los aldres Y va a rebajar el vino también La fortaleza No es lo mismo de antes Antes ha sido una explosión Y ahora lo que hace es que Atempera Una cosa es comer otra cosa es esto Claro Uno comer una paella está muy bien Si yo no digo que no Pero esto es otra cosa Y ponerse de mangostino que te corra El agua por el codo Esto es otra cosa Y te digo una cosa Esto es Aldré con caña Es para comerse un carro Claro Pero eso no se trata de eso Bueno Digo Porque está Buenísimo Buenísimo En la caña O aquí en el samba Vende caña Ella Eso Vale Por el candee Candee Ahí hay Unas huevecitas también De Si Vemos tropezones Eso Si lo mueves un poquito Verás el huevo La yema de huevo abajo Sabor del huevo Si Y la acidez de la manzana Volvemos a hacer de nuevo La misma operación de antes También esto El vino te sirve un poco Para enjuagar Los sabores Es muy importante Es muy importante El acompañamiento Apropiado Para un Para esto Otra cosa que no sea Un vino blanco Sí Blanco De la zona Como dice Pajibiso Tiene que ser de aquí Se puede ser un blanco De Castilla Tiene que ser un blanco De aquí Un blanco salina Mineral Lente Y al mismo tiempo Hemos seguido preparando El paladar para ese dobladillo Gaditano Tan aparentemente Original Distinto Pero que seguramente Cuando nos lo introdujamos De la boca Tendremos el dobladillo De Cádiz De la punta De San Felipe Con ese morrón Con ese Conserva Ese pan Y ese Y que te vuelve a hundir En una historia Ya hemos dado un salto De Fenicia Los fenicios En Cádiz A los primeros Romanos Los romanos Vienen aquí buscando también Esta magia Del atún Del atún El cerdo del mar Que es el garun El garun Era una salsa Puede ser una especie De pastilla De caldo concentrado Seguramente Hombre Podría ser una telera No es lo mismo Tiene que ser esto Los placeres Siempre van en frascos pequeños Las buenas esencias Por siempre Vamos a mojar pan Nos invitan a mojar pan Con esto Que nos han servido aquí Que es un segundo pase Que se llama Oro de Cádiz Oro de Cádiz ¿Por qué oro de Cádiz? Hay que pensar de nuevo En que estamos Estamos pasando Por un poquito De la historia La historia de nuestra provincia La historia de Cádiz Hay que Estamos aquí Y Oro de Cádiz Es parte de la historia Gastronómica De nuestro país Y especialmente De la provincia de Cádiz Era trigo No es más Trigo Pero era un trigo Muy especial Muy gaditano Que se daba en esta zona Seguramente con baja producción Y de ahí que Finalmente Se ha desechado Por otras Espigas de trigo Que son más Productivas Lógicamente Y para otro tipo de cosas Ya estamos hablando De pastas Ese tipo de cosas Y hay una de las Grandes industrias De la pasta Que compra mucho trigo En Andalucía Y especialmente Aquí en esta zona En Jerez Yo creo que En el Rubio Si no me equivoco Es un pueblo de Córdoba Donde está ahora Una de las Grandes empresas Españolas Y afortunadamente La tenemos aquí De eso es Ese pan El pan El pan Y ese Oro de Cádiz Claro Si en Holanda Hubieran tenido Olivo Pues tendrían este aceite Que hay aquí Que es de Arcos de la Frontera Pero bueno También han sido Unos grandes maestros Para la utilización De la leche Del chocolate Y de otros productos Y de ahí Esa mantequilla Y aquí en medio Vamos a sopita De ese pan De espiga gaditana Pues tenemos Un traspantojo Esto sería Una especie De zurrapa A lo menos Va uno a desayunar Oye ponme zurrapa Y esto sería zurrapa Pero ahí No hay graso Podría ser sobrasada Pero ahí no hay graso Es todo vegetal Y de ahí Pues sacan Un aceite muy especial ¿Cómo se come esto? Mezcla A sopone A sopone Y mezclándolo Si pueden mezclar Un poquito de mantequilla Con el pan Yo creo que El pan con el aceite Hay que probarlo todo Este pan Lo hacen en al Pan Pan Que es una panadería de puerto real real puerto real es curioso lo del pan el pan si uno mira con muchas veces con envidia a los franceses no que sean incapaces de vender algo que no se llame pan porque además yo creo que que multan y pone o lo tienen como delito y aquí nos hemos acostumbrado a comprar pan malo y cuando te viene alguien como estos chicos de puerto real estos panaderos de puerto real que solamente fantástica y que hacen pan a discreción y bajo pedido no solamente hacen lo que a ellos le gusta sino que puedes ir a pedirle pan de semillas y demás no pues la verdad es que te gusta mucho y estoy que pagarlo yo lo siento pero el pan el pan no puede costar 30 céntimos el pan bueno el pan tiene que costar lo que cuesta un pan abiscochao yo empecé a comiéndolo solo muy bien ahora voy a coger un poquito mira me llama mucho la atención la azul rapa fíjate la azul rapa vegetal de fórmula inconfesable que tiene efectivamente aspectos de sobrasada pero que me huele a mí que esto va a ser pimiento efectivamente hemos quedado solamente con el elemento líquido no hemos explicado qué es lo que el elemento líquido es meridiano perdido joaquín gómez meridiano perdido es una parte de la historia de nuestro país todo el mundo tiene en la cabeza el meridiano greenwich aunque es el que ahora mismo divide digamos las las cuadernas y la y los espacios del planeta para los navegantes los sitios donde no hay carretera pues lógicamente tienen que ir por meridiano españa ha tenido varios meridianos y había un meridiano en cádiz porque cádiz era un sitio desde donde se empezaron a hacer también cartas de navegación los jesuitas tenían otra otro meridiano que pasaba por salamanca o sea que estamos hablando de parte de la historia hay un libro de pérez reverte que lo toca de pasada pero creo que es cabo trafalgar o posiblemente otro que narra una trama porque ahí había un meridiano y desde ahí se medía pero somos españoles esto también es una crítica no somos españoles y olvidamos nuestro nuestro pasado histórico glorioso y el no glorioso olvidamos todo y una de las cosas que hemos olvidado y gracias a joaquín pues lo tenemos ahora en forma líquida meridiano perdido oro líquido esta última parte que nos queda del del oro de cádiz a pegarle se opone a la zurrapa vegetal al aceite de oliva de la mantequilla y además es algo que no no es pesado cuando uno termina se da cuenta que no tiene una pesadez de haber comido lo que no hay margen para la pesada sino para el disfrute y para los matices y para los contrastes incluso con el vino en el vino de ante era un vino más fuerte digamos más potencia y ahora estamos tomando un vino un palomino cien por cien igual que igual que el cabarrubia pero no está fortificado es un par de años lo que puede tener y es la fermentación natural de esto puede estar en 12 10-12 grado no creo que llegue mucho más y vino untuoso sedoso cuando lo cuando lo pruebas en que que además te sienta bien y lo que hace es amortiguar de alguna manera todo eso que hemos estado comiendo y terminamos con algo también muy delicatessen delicatessen si de una naranja ese trabajo de hércules en esta zona también buscando la poma de oro no la naranja de oro que en definitiva o la manzana de oro que en definitiva era la naranja si la después desprendemos la cáscara que por lo menos nuestro abuelo mi padre también no porque era valenciano pues tuvo que comer en momentos de dificultad económica esa piel blanca extraña que hay ahí dentro que muchas veces o bien se caramelizaba o bien se utilizaba para compotas o algo así los británicos como tenían más dinero hacían mermeladas no le echaba mucha azúcar y hacían mermelada bueno por lo que tenemos ese albedo que es que es como se llama esa parte blanca unas emulsiones nuevamente aquí estamos en el misterio del chef y tenemos ahí un un trocito de naranja con ese poquito también de 3 taquitos 3 listitas y de sardinas otra otro pescado también muy gaditano malagueño mediterráneo en definitiva con lo cual ahí tiene pues la fruta la aceituna digamos otro fruto también y esa parte marinera nos piden que lo mezclamos y le hace bien este segundo vino porque el primero sería excesivamente potente para la delicadeza de este si metieras un vino con alcohol o sea alcoholizado que puede ser un oloroso fino también no una manzanilla lo que te quedaría es el gusto seguramente y posiblemente muy amargo porque la mezcla de esos dos sabores no te va a dar un gusto bueno para el sabor de las papilas lo que tú está ahora lo que tenemos ahora mismo en la boca hay que buscar algo que vaya bien con esa acidez que tiene aunque no es muy fuerte la acidez del cítrico y con un vino que no está alcoholizado con un vino que es suave sedoso también gustoso yo no me he terminado de aprender las palabras que dicen los humillenes yo tampoco está mucho trabajo yo tampoco pero cuando tú dices gustoso tú sabes lo que es a buen entendedor eso y cuando tú hueles un vino este por ejemplo si tiene un olfato muy agradable incluso le hueles el fango no el mar sino el fango y vamos a seguir con algo que también viene de la posguerra de la falta de alimentos de la necesidad de agudizar el ingenio para bueno darle un capotazo al hambre son comidas de hoy serían comidas de abuela comidas de abuela yo conocí a mi abuelo a mi 2 a 3 de mis 4 abuelos los conocí y mi abuelo y mi abuela jerezana yo tengo abuelo y abuela valenciana también mi abuelo cuando recordaba el tiempo duro a mi abuelo nació en 1900 o sea que eso no se perdió un sharao desde que nació y cuando hablaba de lo que él comía por ejemplo el tiempo de posguerra que era el plátano claro tú decía el plátano porque lo hace que no no la corteza del plátano la cascara aún la cascara del plato mi padre que nació en el año 26 que se puso de boniato hasta los ojos después fuera incapaz de comer boniato la necesidad obliga a buscar alimentos donde no lo hay y muchas veces este tipo de cosas era la sobra los restos un poquito de extraperlo también mi abuela fue extraperlista mi abuela jerezana fue extraperlista con lo cual se tuvo porque era panadera además entonces tuvo que buscarla la vida por la zona de lo que hoy conocemos como santa fe el campo de santa fe los marianistas y demás que eran terrenos de aviación y demás y allí iba buscando por lo que había que era muchas veces era trigo o era maíz o era garbanzo y de ahí se acaban la de ahí se acaba ese subproducto tan extraño que en algunos sitios le han llamado paniza aquí en cádiz por ejemplo esto lo que toma paniza que era agua harina de garbanzo poco más y harina de trigo si había al algarroba en un momento dado para que tuviera un árbol porque eso también era hay que pensar que cádiz una isla sigue siendo una isla rodeada de agua por todos lados excepto por el ismo que lo une con san fernando y esta paniza humilde le han buscado un maridaje o una combinación pues como más con algo más con una salsa que viene del cangrejo que viene de productos marineros y demás donde va buscando y brandy y brandy esto le gusta a don evaristo a ver que se vea brandy aunque sea en sal y maridado pues con otro producto de la tierra 100% palomino esto viene de un pueblo que yo espero que han conocido claro que es lo que iba a decir digo yo espero que nunca lo conozca nadie más nada más que nosotros pero bueno esto no sé si a los tres géneros les viene bien o no no pero trebujena es ese rincón escondido de la provincia de cádiz de gente trabajadora de gente comprometida con su pueblo con muy comprometido con su con sus cosas con su terruño muy agarraba la tierra pero gente emprendedora y esto nos viene después de los pagos de trebujena burujena o recondo que o rejondo que está por acá cerca del río que tienen una una geografía y unas condiciones físicas extraordinarias porque están abiertas al mar lo que tienen delante de acuerdo no es el atlántico pero él el estero del lago ligustino y por ahí le entra le entran los vientos del atlántico que hacen posible la maravilla de la manzanilla en sanlúcar y los vinos estos entre bujena que son fantásticos si eso le añadiendo que también envinadas en oloroso y amontillado y es un perfecto ocupar que dirían los franceses o un rociado que diríamos nosotros entre esos dos vinos que vienen con esos aromas pues tenemos un hispania trebujena que es un poco lo de españa jerez pero bueno para los tribus de enero qué es lo que hay aquí pues lo que hay es la sabiduría también de esas salinas que han servido para muchísimas cosas entre otras cosas vamos a seguir hablando de historia han servido para destruir completamente cartagos cuando en la tercera guerra contra romanos contra cartagineses los españoles o los hispanos o lo que hubiera en ese momento nos pusimos al lado una parte de cartagos aquí siempre hemos tenido ese lío no siempre de un lado y de otro y otra parte con roma bueno pues cuando roma termina con cartago una de las cosas que hace que no quede piedra sobre piedra y se utilizan las salinas gaditanas para llevar toda esa sal a lo que sería la gran ciudad del mediterráneo sur que era cartago y echar sal para que no creciera ninguna hierba la salsa es una sobre usa que es abuela 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 yo creo que mi madre ha sido más de 40 años que no hace una salsa tipo sobre usa aunque mi madre no hacía para el pescado la hacía para albóndiga la albóndiga en sobre usa que era utilizar de nuevo restos de comida de todo lo que te sobraba para engañar a los sentidos en definitiva era esto de quitarte el hambre y quitarte un poco después curioso no porque con la edad uno empieza a rechazar ese tipo cuando eres más mayorcillo 20 25 años empieza a rechazar ese tipo de cosas luego vuelves después vuelve las polea este tipo de cosas la salsa de la sobre usa que es potentita pero que bien le va al al pescado que bien le va seguramente restos de pescado salsas de pescado al final dejar un al final todo dejar un con ajo lógicamente un poquito de vino que es lo que se engañaba en jerez a todos se le ha echado dice un amigo mío yo cocino con vivo con vino y a veces se lo he hecho la comida pero no no hay vino en la comida los franceses han echado nata casi todo bueno pues nosotros echamos vino para salir ganando elegimos nosotros primero al mente bueno nuevamente cocina de aprovechamiento y además esto tiene una historia de verdad vamos a ponernos hace 250 años se ha cambiado a la casa de la contratación de sevilla el río guadalquivir no permite la entrada de los barcos que vienen de américa el calado de la lasquilla de los barcos empiezan a rozar por el suelo del guadalquivir y el rey felipe quinto felipe de anjú cambia la casa de la contratación de sevilla a cádiz y es el momento floreciente de cádiz con lo cual que es lo que ocurre dinero 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 vienen comerciantes la gente mercantil gente que se dedica a la cuestión de barcos curiosamente hoy en cádiz todavía hay mucho apellido italiano italiano de genovese fundamentalmente por el parque genovese me imagino que tendrá bueno una dedicatoria consciente hay un cantado fantástico que es felipe escapacini tú comes un día de lentejas arroz cualquier cosa la babeta te servía para que al día siguiente hubiera manera de seguir arrimando un poquito una comida a la familia esta es una babeta de lujo de una babeta de lujo con sus asas de choco y con un propio choco salsa de choco que viene del choco no es solamente el choco meterlo y sacarlo viene con sus cosas y con su potencia y demás y nos maridan con un vinazo un amontillado aunque el color es un color casi tirando ya al ambarino de los olorosos es un experimento un proyecto de dos personajes roland michel roland que es un francés y javier galariza si no me bueno han hecho eso un buceo meterse en bodegas meterse en armero y buscar las fotos normalmente en san lucas de barrameda porque esto es un amontillado que viene de manzanilla el amontillado nuestro de jerez digamos un amontillado que viene de vino pero aunque jerez también se utiliza la manzanilla parroquia el vino pasado el vino fino pasado para buscar amontillado mucho más sedoso no tan punzante esto va en gusto o sea yo no defiendo ni tiro por tierra ni un vino ni otro yo creo que san lucar y jerez tienen particularidades y hay efectivamente la manzanilla 100% palomino el fino 100% palomino pero es verdad que hay una crianza diferente porque estamos a 50 metros del mar hay bodegas que están simplemente en bajo guía no es que no hay que buscar muy lejos bajo guía y alguna bodega de envejecimiento y esos vientos de poniente ese aire salino que viene del atlántico pues lógicamente da unos vinos con menos gordos que lo que son nuestros vinos de tierra adentro pues vaya a luz un acompañamiento para las bavetas a la que vamos a hacerle caso ya mismo y mira y esto también está bien porque la pasta aunque ésta sea pasta de choco y demás hay veces que hay que en el maridaje y esto es algo que bueno los que lógicamente saben de estos jefes de sala y demás gente que nos acompaña en los restaurantes te lo dicen o sea hay veces que el vino viene a potenciar la comida a posteriori pero hay veces que es bueno que tomen el vino antes para potenciar la comida que va a volver bueno pues terminamos atún terminamos con el atún no era posible hacer otra cosa no comerse un filete encadí también vale pero qué es el atún solamente bueno estamos hablando del mormon o el contramormon es decir todavía un poco más atrás de la cabeza del atún con esa salsa que ves ahí de garón que al final es garón que no deja de ser el caldo de pescado del garón todo ese parte líquido es que nos daría eso y una vez que de esa parte líquida la extraemos nos queda una parte sólida también no que no deja de ser todos los restos de víscera de corazón de etcétera etcétera donde sale una pasta y esa pasta se llama alex quiere lo que tomaba los esclavos alguien se tenía que comer eso también vamos con todo el dolor de su corazón algo de comer habría que darle a los esclavos más bien y que no sería mala cosa tampoco quiero decir que no estaría tan elaborado ser tan fino y demás pero bueno el esclavo al final era mano de obra desechable no lamentablemente esto ha sido así y es lo que ha hecho grande a los países que han utilizado también tiene un poco de patatas para que nada de patatas es curioso es en la pasta la pasta que la textura muy particular realmente es delicioso está el atún en un punto a la sierra de cádiz tenemos un venado en dos formatos albóndiga y solomillo albóndiga solomillo y un pequeño una pequeña emulsión de apio apionabo una cosa rarísima de la naturaleza lo del apionabo y muy curioso y después algo también importantísimo chalde nil otro guiño a la sierra en este caso que se tenen de las bodegas y esa fantástica proyecto que lleva el asesoramiento de un poquito de otro joven con talento hemos hablado de willy pérez hemos hablado de joaquín gómez recet y terminaba hablando sante jordi pero es que esta tierra tiene mucho talento nuestra tierra tiene mucho talento hay speaker en el cádiz que son capaces de hacer una alineación en inglés y señores esto es para morirse y después tenemos gente que hace cosas de estas no sean son digamos que no está no está reñido no la el talento con la imaginación con el desparpajo con el buen hacer esa carne oscura fuerte un sabor fuerte de venado el chero que dicen en le brilla no sabe sabor a carne a carne a carne y a bichos de carne no solamente a carne sino carne de bicho solo medio está exquisito vamos a ver a mí me encanta el que no esté demasiado hecho bien pues volvemos a dar un salto en la historia de cádiz y volvemos al gades romano bueno pues dos cosas que pueden ser muy actuales de hecho son muy actuales muy lácteas una vez que eso parte de oveja payoya oveja o queso payoyo que ahora se le dice no que hay varias zonas en cádiz bueno lo que nos pasa en esta ciudad en esta provincia también este tipo de cosas para tenerla en cuenta no borrado en agua de rosa en borrado en agua de rosa en vinos vino de rosa con lo cual ahí tenemos y después por encima hay una pequeña escamita que son las que vemos que vemos ahí que parece como como queso rallado pero que no es queso rallado el leche le está en un listado de suelo de la lección de suelo de leche fantástico el queso payoyo hay una escamita de hielo helado como vino de rosa no es ninguna cosa que se diga sino que está hemos empezado con una historia hemos avanzado durante todo este almuerzo en código de barra con una historia cerramos con historia todo tiene un porqué todo tiene un bueno está en torno algo tan común como la arroz con leche que seguramente nos retota de todos a nuestra infancia y que además este punto del mundo cádiz que ha sido la puerta de américa ha sido también la exportación y la importación de cosas el arroz el cultivo del arroz el cultivo de la canela el cultivo de las especies nos viene desde el norte de áfrica de los almohades los almoharábides los benimerines que es ya la última etapa de la de la parte musulmán de la hispania musulmana pero también la puerta de américa por donde saben todos los productos que al final américa habla de andaluz yo esto lo tengo muy claro la américa hispana aunque quieran llamar la hora latinoamérica a ver eso es un invento de los franceses la américa hispana habla en andaluz y come comida andaluza y el arroz con leche en tres texturas como vemos aquí con él con el trozo casi de el muro de chocolate de una cosa fantástica también pues al final esto no deja de ser tres continentes el continente africano las especias de oriente lógicamente y el continente americano el chocolate el cacao pues aunque no es oriundo solamente de américa pero si se dio en américa la gran los grandes cultivos con lo cual entre esto y un crean de juan piñero de la bodega juan piñero de san luca de barrameda donde hay un un extrañable a dos amigos hay dos grandes amigos aquí uno de los cuidadores de la bodega y juan portales también miembro de la asociación de sumilleres y bueno y el enólogo no hay que olvidar lo que es ramiro ibáñez o uno de los de los enólogos que está en la bodega y que tienen este crean seguramente procedente también de palomino crecidos y cuidados en san luca de barrameda con ese pedazo de poniente y esa salinidad que le viene del atlántico bueno yo no he podido resistirme yo ya no ya te veo en cada la cuchara a este postre mi padre como he dicho era valenciano y solamente había un arroz que no comía el arroz dulce esto no entraba en sus esquemas nunca mi padre pasa mucha gente para gobernar en forcada nunca creo que comiera arroz con leche pago ver a ven ha sido un placer nos contigo a mesa y mantel en código de barra a mí también ha sido un gustazo sinceramente ha sido un descubrimiento no lo conocía me parece un restaurante con una vocación de algo más y no vamos a decir nada más pero está perfectamente enfocado perfectamente orientado cuenta una historia tienen una bodega interesante y son selecciones a la de muchísima calidad y sobre todo una cocina con una historia que contar con mucha razón de ser con mucho criterio y con mucha calidad al secretario de la asociación de somilla desde el cádiz entre otras muchas clientes mentalmente agradecemos muchísimo este ratito para comunicarse a vosotros ya código de barra ha sido fantástico siempre